buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy os presento algo que creo que os va a gustar mucho lo primero decir que es un producto que nos va a servir para deportistas que es barato que no ocupa espacio y es algo que yo personalmente me lo he comprado algo que quería y no me quería invertir mucho dinero así que bueno vamos a entrar en el mundo de lo que es las pistolas de masaje muscular vale aquí tenemos el que sería el a box el rc mg 009 de la marca a box ahora os voy a enseñar viene con su propio maletín que tenemos una buena presentación como podéis ver aquí como podéis ver aquí tiene una muy buena presentación y bueno que os quería comentar a ver pistola como veis aquí tenéis la pistolita como veis tiene web lo encendemos de abajo tiene 30 velocidades veis de 30 velocidades como veis pantalla táctil lo podemos poner a tope vale cosas a tener en cuenta vale 30 velocidades 3.300 revoluciones por minuto como digo pantalla táctil para apagar y encender pum viene con 8 cabezas de masaje tenemos varios tipos de cabezas que son muy fáciles de poner simplemente tenemos que empujar y ya lo tendríamos vale esto por ejemplo es de mi preferida la bolita para descontructurante vibración sólo tiene 12 milímetros como digo muy guay precio 90 euros bien su bolsa de transporte todo el peso son menos de un kilo son 900 gramos o sea que está muy bien incluso para llevarse a carreras y para viajar con qué fuerza actúa esta pistola pues bueno con 18 kilos así que está muy bien luego no se le ha notado pero es muy silenciosa además la marca dice que el gran problema de las pistolas es el ruido en otro como veis la vamos a poner a tope y esto lo que se escucha o sea máximo 40 decibelios a muy 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 silenciosa además con su neón guapo aquí la batería dura unas 10 horas así que va bastante guay en ese aspecto ahora voy a explicar para qué sirve bueno primero que decir a un detalle muy bonito muy importante el mango anti deslizante que tiene la verdad que está muy chulo para que no se nos resbala y se nos caiga más cosas a qué sirve este tipo de pistolas bueno lo primero puede servir o para calentar antes del ejercicio puede servir para recuperarse de sobrecargas por ejemplo imagínate el típico de notas pegado de series y el día después no te puedes mover bueno pues entonces te alivia esa rigidez muscular y más cosas alivia también las malas posturas imagínate que viajas que trabajas así y te quedas no lo típico sobre todo la gente trabaja en mesa tipo que le duele un montón el cuello el trapecio bueno pues con esto te das un poquito a niveles más bajos además es bastante cómodo porque tú mismo llegas y te quita todo o sea es una pasada en ese aspecto luego más cosas como decía yo lo he comprado personalmente para nivel de recuperación pues falta los entrenamientos sabéis que cuando se nos sobrecarga no el los corredores siempre utilizábamos complex yo en mi caso lo vendí porque es verdad que yo no tenía sin cables pero cada ponte los electrodos programas muy largos y al final yo quería algo rápido entonces esto es algo muy rápido lo coges te das mira voy a hacer la prueba para que lo podáis ver lo coge este da y es súper rápido y súper ligero mira coge es le das a tope y mira y de suelta vale te suelta a tope y es que te deja nuevo es increíble veis así y te deja nuevo de verdad ojo yo esto ni me ha pagado la marca ni nada o sea yo lo he comprado en amazon a pelo como digo vale menos de 100 euros y la verdad es que a mí me parece increíble por este precio se estamos hablando que los compres siempre ha valido entre 400 o 500 euros 300 o sea por menos de 100 euros tienes esto así que a mí me ha gustado si os lo quería recomendar nada comentarme abajo se ha utilizado pistolas de masaje muscular si habéis utilizado este otras marcas todos sabemos que la marca oficial quien la que la sacó que ya tenemos un vídeo en el canal en la de lagún personas ganando una pistola que vale dos mil tres mil euros pues claro no está al aporte de todo el mundo así que yo os traigo un producto barato con una buena función y con buenas prestaciones así que comentar abajo que os parece darle a like un abrazo y si no estás suscrito aún suscríbete hasta luego